Pero cuando recibieron el Espíritu, aprendieron a no dar la primacía a sus puntos de vista humanos, sino al todo de Dios. Hoy, si escuchamos al Espíritu, no nos centraremos en conservadores y progresistas, tradicionalistas e innovadores, derecha e izquierda. Si estos son los criterios, quiere decir que en la Iglesia se olvida el Espíritu. El parácrito impulsa a la unidad, a la concordia, a la armonía y a la diversidad. Nos hace ver como partes del mismo cuerpo, hermanos y hermanas entre nosotros. Busquemos el todo. El enemigo quiere que la diversidad se transforme en oposición. Y por eso la convierte en ideologías. Hay que decir no a las ideologías y sí al todo.